¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Raffi, igual buenas noches a todos En el momento que vean el programa Gracias por la invitación Bueno, nosotros la verdad es que Ya venimos tocando un buen tiempo La verdad, desde el año 2003 Que nos unimos para hacer música, ¿no? En ese tiempo teníamos otra banda Que se llamaba Sote, donde había un miembro más Pasó mucho tiempo, se dieron cosas Y esa banda se disolvió Nosotros tres seguimos tocando Fue todo un proceso de cambio Y ahí es donde nació Eternos Y ahí es donde se llama Eternos